Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Me voy a saludarlos en este hermoso miércoles 29 de mayo. Y tenemos la luna llena en acuario. Y a las 6 de la tarde, con 32 minutos, se mantiene llena y pasa al signo de Pisces. Eso nos provoca, nos ternura, bondad, amor, generosidad, atracción, mucho apapacho, intuición, percepción. Y es bueno para hacer que las cosas sucedan porque estamos en lunita llena. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Aries, como eres el bebecito del zodiaco, el día de hoy vas a tener aplausos, recompensas, reconocimientos. Vas a estar súper alegre, contento, divertido, cerrando ciclos para abrir nuevos ciclos, tanto en lo laboral como en lo profesional, con buenos cambios en tu economía. Es momento de hacer nuevas adquisiciones. Para los Tauro, aléjate de chismes, dime, diretes, esos comentarios de pasillo. No importa si son en el trabajo, en la sociedad, con los amigos o la familia. Tú mantente al margen, mi amor. Es importante ser mojarrita enjabonada. No te desgastes porque hoy es un gran día. Hoy vas a tener cambios laborales muy positivos, cambios en tus ingresos, inicios si quieres iniciar algo por tu propia cuenta y lo más interesante e importante, solución de diferencias sentimentales para los Géminis enamorado, feliz, contento, realizado, muy enamorado del aquí, de la hora, de la vida, pero también de la pareja sentimental, con oportunidades de formalizar una relación y también todo lo que tenga que ver con viajes. Cortos, viajes largos, viajes nacionales, internacionales, se marca a tu favor. Para los cáncer, hacer introspección, algo que tú sabes hacer perfectamente, muy bien, y lo haces continuamente, mi querido cáncer, va a ayudarte muchísimo al momento de tomar las determinaciones, ya que la luna llena en acuario y cuando pase a Pisces en el transcurso de la tarde, te va a dar la luz necesaria para tomar las determinaciones donde estarás, con el balance perfecto en tu trabajo y con tus seres amados. Para los Leo, la experiencia marca la diferencia y va a ser importantísimo para tus negociaciones laborales en el transcurso de estos días. Hoy especialmente hay una junta, un evento, una negociación, llamada por cualquier medio o una propuesta para algo nuevo o diferente que te va a generar más y mejores ingresos económicos. Para los Virgo, de un momento a otro vas a recibir pero muy buenas noticias que te van a dar paz, armonía, alegría y felicidad con alguno de los miembros de tus seres amados o porque alguien va a iniciar algo nuevo, algo muy divertido, donde tú apoyas y ayudas y también cambios muy interesantes en tu forma de ver la vida que te brindan. Serenidad, paz y armonía y cuando tenemos eso, atraemos hacia nosotros la abundancia que habita en nuestros dones. Libra, mira, la Luna está en Acuario y el Sol, Venus y Júpiter están en Géminis, que es aire. Tú eres aire. Así que todo lo relacionado con compras, ventas, negociaciones, hablar, explicar, comunicar, llegar a tratos, acuerdos y demás se marcan favorables. Inicio, formalización de relaciones. O sea, todo está muy positivo. Para los escorpiones, fiestas, eventos, reuniones, celebraciones, aplausos, recompensas, reconocimientos, reencuentros sentimentales y reencuentro con amistades donde te la vas a pasar de maravilla y aparte van a llegar así como que a platicar sobre algo nuevo, algo diferente o hacer algo en conjunto. Para los agitarios, cambios, transformaciones y grandes oportunidades se presenta el camino, un cambio espiritual sensacional donde se eleva tremendamente tu percepción y tu intuición y vas a traer tu mente y tu alma como varita mágica con una llave supermágica que va a abrir cualquier puerta por más cerrada que se encuentre sobre los deseos que tú tienes en tu corazón. Para los capricornios, no va a haber nada ni nadie que te detenga ni que te limite. Es muy buen momento de dar pasos, esos pasos que habías estado dejando para después, porque van a ser agigantados con triunfo, con éxito, con abundancia. Solamente permite que los demás también estén dentro del equipo o también puedan opinar. Sabemos que tú tienes mucha fuerza, mucho poderío y mucha capacidad, pero las personas que están cerca de ti también tienen excelentísimas opiniones para un bien común y un bien en conjunto. Para los acuarios, intuición, mucha intuición, percepción. Aprovecha los mensajes y las señales que los guías y los ángeles te están enviando. Tenemos a Plutón en acuario. Está retrógrado, maravilloso, porque te está llevando a reencontrar piezas perdidas contigo mismo. Y eres aire. Y al tener la luna llena en acuario y al tener Júpiter en Géminis, que es aire, te está dando la oportunidad de incrementar más tu talento, tus capacidades, tu creatividad, tu imaginación. Y por supuesto, es momento de decir, esto es lo que yo deseo y esto es lo que yo quiero en tu ambiente profesional. Y para los Pisces, aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten. Hay buena fortuna, triunfo, éxito y abundancia y mucha prosperidad. Por medio de tus amistades vas a avanzar con muchísima rapidez porque ellos te van a hacer contactos importantes con terceras personas que te convienen a muy corto plazo en tu vida familiar y en tu vida laboral. Quédate con nosotros aquí en Hoyos. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar.